Bueno, hay un mensaje invisible o muy visible que lanzó esta mañana la gobernadora del Tolima en la rueda de prensa y es a la alcaldesa de Ibagué Joana Aranda diciéndole que quiere trabajar con ella para conseguir los próximos Juegos Nacionales Renacer Tolima 2027. Recordemos que hace algunas semanas y al parecer ya de manera sistemática, la alcaldesa ha reclamado sin dar el nombre a que la han dejado sola con eventos de patinaje, eventos deportivos en Indeportes Tolima. ¿Qué opina de la relación Matiz Aranda en pro del bienestar de la capital del departamento ahora que por ejemplo también se habla del gran puente de Mirolindo ante el fracaso del puente de la 60? Pues va Pablo, yo no conozco los detalles de la relación entre ellas. Lo que advertimos muchos fue que eso empezó bien, es un diálogo fluido, cercano, constante por el bien de Ibagué. Pero al parecer eso se ha distanciado un poco. Ojalá no volvamos al déjà vu que vivimos años atrás entre Jaramillo y el exgobernador Óscar Barreto o lo que pasó con Hurtado y el exgobernador Ricardo Orozco. Porque cada vez que gobernación y alcaldía se alejan, quienes perdemos somos los ibaguereños. Porque no tenemos vías, porque no tenemos puentes, porque la infraestructura es mucho más fácil conseguirla entre dos entes territoriales y no solo uno, de tal manera que por el bien de Ibagué, ojalá ese llamado que hace la gobernadora se dé para que haya sinergia y para que se hagan todas estas ejecutoras de manera conjunta y podamos ver los ibaguereños, pues por lo menos infraestructura nueva que permita desembotellar algunas zonas y que permita darle un nuevo panorama Ibagué. Es lo sensato, es lo lógico, pero desafortunadamente a veces imperan o pesan más los intereses políticos y qué políticos, politiqueros y electorales, máximo cuando ya se empiezan a calentar las campañas a Congreso de la República y eso pues empieza a enravecer el ambiente político.